Y por eso... Se vieron obligados Sí Cero bolas, un strike el conteo para Jamaica Navarro Tocó por el lado izquierdo, aquí hay problemas Pidó, tiene que guardársela Jamaica Navarro con un toque perfecto Hacia la derecha del lanzador Y está en primera con el primer hit de los toros En tu farmacia favorita Hernández con un buen cambio de velocidad Su lanzamiento rompiente, swing a la brisa Se ponchó Gerard Encarnación y termina la entrada El acidez toma Omepra Solmamey Búscala en tu farmacia favorita Patazo profundo por el right field Va hacia atrás, Gerard Encarnación está en la zona de seguridad Y captura la pelota La envió lejos en Manuel Valdés Pero un fildeo preciso, seguro Todo el trayecto de Gerard Encarnación y termina la entrada Ha ganado medio partido y que iba a parecer empatado entonces Claro Y no con un partido de distancia Como va lo que son las operaciones que se realizan matemáticamente En esto que es el standing Turnazo de Melky Cabrera aquí después de estar en 0 y 2 Negocia las bases por bolas Y las águilas tienen su primer corredor del partido Olmamey, búscala en tu farmacia favorita Strike cantado Vino con la rápida 96 ahora en la esquina de afuera La vio pasar Castro Y se va ponchado para terminar la entrada Un grande como tu presidente grande Bien fría, presidente patrocinador oficial De la temporada de grandes Bouncer por tercera es de frente para Rodolfo Castro Que tiene buen brazo y retira agora por la vía 5-3 Para terminar la entrada Que sigue protestándole al chief Rodolfo García El lanzamiento en 1 y 1 rompiente Saca un elevadito, territorio corto del jardín izquierdo Está en una ubicación difícil el batazo Y Durán la fildea al primer bote Aquí hay un texano para Jesús Sánchez Que está en primera sin out De lado vidoso lanzamiento para Navarro El batazo es por el medio del terreno Llegó Difo con el guante de revés Pisa, tira primera, doble play Muy buena jugada de Wilmer Difo Ahí demostrando su alcance Hacia su derecha Y hay dos out en la entrada Entre doble A, triple A y grandes ligas Pegó 43 dobles Dos triples Y esa parece que va a caer de hit No, le llegó el jardinero central Gran jugada de Steury Ruiz Cubriendo muchísimo terreno Aquí se llevó el batazo corto De Durán La bola rápida de Hernández No alcanza las 90 millas Pero su cambio es tan efectivo Que logra hacer algo consistentemente Ahora tiró la curva Y Cordero se va ponchado Para terminar la entrada Presidente Patrocinador oficial De la temporada de grandes Relentazo a la izquierda de Short Recoge bien Da una vuelta completa Va a primera Out Buena jugada de Addison Russell Retira Melky Por la vía 63 Que puedes pagar A pesar de hacer un giro completo Su disparo fue perfecto La brasa entre tercera y Short De hit Allá corta el guardabosque izquierdo Sencillo para X Rosario Primer hit de las águilas Ahí está en primera Comunada Ahí está Calixte Y David Yo iba a decir Soy lo Calixte Sintiendo Con esta línea Vegetta Rayfield Están enviando para la goma El corredor Bien el tiro Bien el corredor Se barre Quieto en la goma Están arriba las águilas La brasa empujadora Al jardín derecho De Julio Rodríguez Bueno Después de tenerlo en serio Lo tiene ahora en cuenta De tres bolas Dos strikes Lo perdió Que utiliza su rápida Vamos a ver si Sánchez Está preparado para eso A ver quién gana La disputa Lanzamiento de tres y dos Strike Se lo canta en el tercero Lo frisó en el plato Para el segundo abril Otra vez al boxe El derecho Durán Viene para la goma Pregta línea Por el Rayfield La bola Pico Buena Se va a empatar el partido Va para segunda Y llega de pie El veterano Navarro Ganó la batalla Y empata el partido A una carrera Los toros vienen De derrotar a los leones Hace un par de días Una por cero Allá en la romana Lo bailó con swing Con un slider Anchísimo Ponchado Russell Termina la entrada Es el pincheo Que los lanzadores contrarios Más están utilizando Para ponchar a Kate Gora Como usted decía Es un alador Bueno con esta línea Para el desfile Allá va rápidamente El desfile La pelota lo baña Claro Lo acorta la pared El primero para la segunda Ezequiel Durán Y es todo Para Ezequiel Durán Degustando con las águilas Dos bolas Sin strike Dos outs Vamos a ver Si Cordero compra La brasa La brasa entre tercera Es short de hit Allá está cortando Jardín El izquierdo Las águilas Se van arriba Dos carreras por una El derecho Viene enfrentarse A Brian de la Cruz Robert García Y Manuel Valdés De la informa Brugal Embajador de lo mejor De nosotros Bueno se la quebo De hit Al jardín central Brian de la Cruz Al primer picheo De Hartley Las águilas No han perdido Frente a los equipos Del este Batazo fuerte Por segunda Dos pudo El segundo Abazo La bola Va de hit A Rayfield Va para tercer El corredor Viene el disparo Es abierto Y llegó safe Y los toros Tienen hombres En las esquinas Sin out Se esperaba Un batazo Más de frente Para buscar Fly alto Por el jardín derecho Ya le está esperando Gerard encarnación Se la dejó Al center fielder El disparo Viene al cuadro Está anotando En carrera La del empate En las piernas De Brian de la Cruz Queda en primera García Con un out Robert García En primera Representa la ventaja Para los toros Ahí un out Batazo Por el short Pintado Para dos Uno por segunda Ahí está El happy hour Dos por uno Seis Cuatro Tres Termina el iris Las águilas Al bate Frente a Henry Mejía Con el cabatazo Junto Al right Y la bola Cae Allá viene Coltando el guardabosque Derecho Segundo fin Del juego Para Egi Rosario Con su cabeza Andy Barker Línea fuerte A las manos Del primera base Se la lleva de aire Pisa Y doblan Al corredor Una brasa Pero como Yamaico Navarro Estaba cuidando El corredor Ya ustedes vieron El desenlace Termina la entrada Búscala en tu farmacia Favorita Lo bailó con Sweet Un slider Anchísimo Lo ponchó Con tres lanzamientos Tres bolas Dos strikes Adentro y baja Lo consiguió Torres Alto Cuarto malo En segunda Ramón Torres En primera Kei Gora Excelentes corredores Los dos No hay algo Compra Durán Aquí Va a estarse largo Por el off La bola Atrás 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 La puso A morillita Que golpe Tres carreras Para las águilas Así no gusta Ezequiel Durán En el valle De la muerte Podemos Juan Bueno Están dejando De postre Estos batallos De largo De traje Los batallos De las águilas Durán En su noche De debut Poniendo arriba El equipo Quebrando un empate A dos carreras Ya le había dado En la cara En el turno anterior Un doblete Tendido Hacia la pared Del left field Ahora la puso Más allá Por encima De la fila Décima En el Left field Y ahí está Siendo recibido Por sus compañeros Sodio Honrón Con dos a bordo De Ezequiel Durán Bueno Ahí está Batazo del niño Para el left field Atrás El left field De la pelota Cota la pared No pudo manejar El batazo Ya no Toda encarnación Va para segunda Con el empujador De la sexta Para las águilas De Andrés Ticorderos Ganan 6 a 2 El picheo de Chavos Bueno Batea profundo Por el right field La bola Atrás Sigue atrás Sigue atrás Sigue atrás Vamos a ver Doble Dice el árbitro Está señalando Doble por regla Picoy se fue Ah perfecto Se fue de un bote La pelota Así es que aquí Va a anotar Una carrera Picheo de Bautista Fly alto Por la derecha Va atrás El primer avance Cordero También el segundo avance Defoe Y es Defoe En zona foul Quien la tiene Para el primer avance Podría su marca En 16 y 7 Con 23 juegos jugados Faltándole Batazo profundo Por el right field Atrás El right field Atrás La bola Sigue atrás El right field Se pega De la pared Y captura Que da la encarnación Recoja Que ganaron las águilas Victoria 7 a 2 Para las águilas Frente a los toros